Señoras y señores, aquí está el Cherry Orquesta Y te dice, amanecer, amanecer sin ti Y nuevamente La alegría de los niveles Cherry Orquesta Decidiste marcharte y parece que fuera mentira Olvídate las promesas de amarnos toda la vida Me pregunto dónde estarás y tu boca tiene que besar Y se acerca a tu lado, quien hace contigo el amor Todavía pregunto a por ti los que te conocían Yo le digo que estás con tu padre por unos días Me avergüenza decirle a la verdad Que se rían de mí los demás Si presiento que nunca a mi lado tú regresarás Amanecer sin ti Amanecer sin ti He de morir mil veces Hay el silencio de no escuchar Amanecer sin ti Amanecer sin ti He de morir mil veces De sufrimiento Por no hacerte el amor Para mis padrinos Mónica de cinco y medio Andi Vila Raúl de Cisos Con cariño Y es el cherry orquesta Para ti mi amor Jody Hill Decidiste matarte y parece que no era mentira Olvidaste las promesas de amarnos toda la vida Me pregunto dónde estarás Y tu boca aquí en los días Quien se acerca a tu lado Quien hace contigo el amor Todavía preguntan por ti los que te conocían Yo le digo que estás con tus padres por unos días Me avergüenza decirle a la verdad Que se rían de mí los demás Si presiento que nunca a mi lado tú regresarás Amanecer sin ti Amanecer sin ti He de morir mil veces Hay en silencio De no escuchar Amanecer sin ti Amanecer sin ti He de morir mil veces De sufrimiento Por no hacerte el amor Oye mi amor Oye mi amor Oye mi amor Cuántas cuentas me haces Y la gente de la carretera Se enterar Rico y carpe Amanecer sin ti Amanecer sin ti Amanecer sin ti Amanecer sin ti He de morir mil veces Hay en silencio De no escuchar tu voz Amanecer sin ti Amanecer sin ti He de morir mil veces De sufrimiento Por no hacerte el amor Amanecer sin ti Amanecer sin ti He de morir mil veces Hay en silencio De no escuchar tu voz Amanecer sin ti Amanecer sin ti He de morir mil veces De sufrimiento Por no hacerte el amor Amanecer sin ti ¡Sanar Rico! ¡El Chery Orgesta! ¡Achor!